Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio de fútbol femenino en la red, donde gracias al patrocinio de Alchemie, técnicas de instalación, hoy estamos una semana más para contarte la actualidad de nuestros equipos, de nuestras jugadoras. Una actualidad que hoy además va a tener varios frentes de interés, tanto a nivel internacional como nacional y luego ya lo más propio de ámbito local, que es algo que hacemos referencia semana tras semana y como siempre lo hacemos con Javier Ugalde. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Asier, ¿qué tal estamos? Pues ya listo para que me cuentes la actualidad. Vamos a arrancar con esa enhorabuena que hay que dar a las jugadoras del Barça que se han proclamado campeonas de la Copa de la Reina. Sí, fueron campeonas de la Copa de la Reina la semana, hablábamos de esa previa en nuestro anterior capítulo y yo creo que el EDF compitió dignamente. Sí que es verdad que ha sido criticado por cierta parte del público por el planteamiento de encerrarse atrás y demás, pero yo creo que en ese sentido sabedores de lo que había enfrente y de los millones de presupuestos que había enfrente, pues el interés de evitar una sonrojante goleada como quizá pudo ocurrir en otros partidos o en otras finales, que los equipos salieron a jugarle más de tu a tu al Barça y que quizá, pues bueno, con la intención de evitar el titular del día siguiente. Yo creo que el EDF hizo un partido sólido, un partido evidentemente en el que se defendió como pudo y obtuvo un resultado digno. Eso sí, el Barça, pues bueno, con su diferencia de presupuesto, saboreó. Bueno, pero también es fútbol, ¿no? Que un equipo salga a defender, eso también es fútbol, ¿no? O sea, al fin y al cabo son estilos totalmente distintos y como bien nos dices, es la realidad, ¿no? Un Barça, pues no lo vamos a descubrir ahora con potencial y un EDF más humilde. Bueno, cada uno juega sus armas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente, así que bueno, yo creo que he merecido el triunfo del Barça, digno el rival, el EDF. Y bueno, veremos a ver si la Copa de la Reina va avanzando y se sigue abriendo, ¿no? Yo creo que al final es importante que cuantos más equipos puedan participar mejor y un formato similar al del fútbol masculino, pues no estaría mal, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que seguir creciendo y con ello, pues, seguir celebrando cuantas más competiciones de fútbol femenino mejor como la que tenemos que celebrar por esa clasificación de la selección española para la Eurocopa. Eso es, y además con una muy buena noticia, obviamente, también para nuestros intereses, como fue por fin el debut de Mighty Oroz. Bueno, la selección absoluta, sí, que en la anterior convocatoria pues se había lesionado, estaba convocada, no había podido acudir por su lesión y bueno, yo creo que al final Mighty Oroz consiguió cerrar un ciclo, ¿no? Consiguió cerrar un ciclo de... Que se inició en Uarte con apenas seis añitos después del paso de Asuna, donde, bueno, tuve la oportunidad, ¿no?, de coincidir con ella y de entrenarle durante una temporada, que fue una temporada más muy bonita, en la que ella fue al Mundial, fue al Europeo sub-17 y bueno, pues consiguieron, ¿no?, consiguió grandes hitos y fue una pena que en ese final de temporada pues no pudiésemos llegar, ¿no?, al objetivo del play-off de ascenso a la primera división y la temporada siguiente, pues bueno, con la desaparición en aquel momento de Asuna, su marcha a la Leti de Bilbao y a partir de ahí, pues bueno, una carrera meteórica en la que consiguió un título de Liga en su segunda temporada en Bilbao, en la que después le ha valido su paso al Real Madrid y una vez ya consolidada, ¿no?, como una de las grandes de fútbol femenino español, pues el hecho de poder debutar en una selección absoluta con, bueno, que le pueda abrir, ¿no?, las puertas de disputar un campeonato internacional ya de manera absoluta, cosa que, bueno, que Mighty Oroz ya ha debutado en Champions League con el Atleti y creo que, bueno, pues que su presentidad poco a poco va a ir ganando enteros, ¿no?, en las convocatorias de Jorge Vilda y tan solo Asier siendo realistas con 22 años, ¿no? O sea, qué gran porvenir y futuro el que le espera a Mighty Oroz en este sentido. Bueno, pues reiterar nuestra felicitación a la propia Mighty por, como bien dices, haber cerrado, ¿no?, ese círculo, ¿no?, que se originó en su día en Guarte y ahora ya ha llegado a lo máximo del fútbol nacional. Vamos, por tanto, a hablar ahora de chicas que estaban como Maite en sus orígenes, en sus inicios. También, evidentemente, tenemos jugadoras más veteranas a día de hoy en estas competiciones, pero bueno, por irnos al ámbito ya local, vamos a comenzar hablando de la actualidad de ese reto Iber de golea, Javier. ¿Qué nos cuentas, Dios, Asuna? Bueno, pues una nueva victoria del conjunto de GACOM Mainz. Buena goleada, además, ante uno de los colistas, ¿no?, como es el filial del Real Club Deportivo Español. Y es lo que consiguió empatar a uno el partido, el filial españolista. Y, bueno, sobre todo ya pendientes, ¿no?, de lo que va a acontecer en Lezama el próximo domingo, porque, bueno, pues se viene un partidazo, ¿no? Yo creo que el filial del Athletic ha hecho partidos irregulares, pero, por ejemplo, el partido de Ida en Tajonar consiguió la victoria antes de irse a Navidades. Ha tenido un cambio también de entrenador, por lo tanto, bueno, pues yo creo que ahí el Athletic querrá, querrá repetir lo que consiguió en el partido de Ida en Tajonar. Y sí que es verdad que está lejos, ¿no?, de esa cuarta plaza. Pero, bueno, pues ya sabemos lo que puede dar de sí un filial. Por lo tanto, el conjunto rojillo ninguna confianza o excesiva confianza. Seguramente que eso han estado trabajando a lo largo de toda la semana, ha habido una racha espectacular. Pero, bueno, el rival, sobre todo, que, bueno, pues que el rival ya les consigue derrotar en la Ida. Y creo que el conjunto rojillo, pues eso lo va a tener muy presente y va a salir a morder desde el minuto uno y veremos un gran partido. Un partido que se va a poder seguir por plataformas online. Así que estaremos muy pendientes de lo que pueda acontecer en Lezama a partir de las 12 de la mañana del mediodía del domingo. Eso suena a que el liderato corresponde al Alavés, que ganó el miércoles un partido aplazado, un punto de diferencia con un partido más, el conjunto rojillo. Así que vamos a ver este sprint final. Quedan tres jornadas. Queda poquito para decidir esta primera fase. Es una idea garantizada prácticamente si no es de manera matemática su presencia en la fase de ascenso, pelear por la fase de ascenso a la Liga Iberdrola. Y sería importante que no vaya con ventaja a la segunda fase de este grupo. Porque yo creo que, bueno, que el otro grupo de la Reto Norte tiene menos puntos y va a ser fundamental el que sacuda con una buena posición. Ese partido entre Alavés y Asuna pendiente va a determinar mucho de lo que pueda ocurrir. Bueno, eso en cuanto al reto Iberdrola, bajamos a la categoría nacional, donde tenemos al grueso de nuestros equipos. Javier, ¿cuál es la agenda de este fin de semana? ¿Repasamos un poquito lo sucedido hasta ahora? Vale, pues el fin anterior se han repartido esa recuperación de partidos aplazados por el temporal de Filomena. Bueno, pues hubo de todo. Yo creo que el partido clave era el que enfrentaba al Castejón y al Itaro Aguarte porque el Itaro Aguarte era un match ball al que poderse agarrar para ir sumando puntos de cara a esa segunda fase. Y el Castejón tenía la oportunidad de poner tierra por medio y eliminar prácticamente a un rival al que lo dejaba a 13 puntos y ganaba. Yo creo que era un partido clave de que el Huarte se quedase a 7 o que el Castejón se marchase a 13 o empatar a 10 con los 10 puntos en caso de empate. Y bueno, fue un partido igualado en el que los errores del Huarte le condenaron una nueva derrota y creo que el Castejón estuvo atento para aprovecharlos y conseguir llevarse el gato al agua. Fue un partido igualado pero pues los pequeños detalles terminaron por determinar la victoria del conjunto Rivero que se impuso por tres goles a dos al conjunto cebollero lo que le hizo ponerse con 15 puntos los mismos que Mulier porque Mulier consiguió también una victoria importante ante el Rebellín la segunda victoria consecutiva después de la semana anterior de haberle ganado al EDF demostrando que que bueno que en casa está haciendo unos grandes partidos y que tan solo le falta bueno pues esa regularidad conseguir esa regularidad fuera de fuera de de Salesianos y por lo tanto bueno pues un nuevo gol de Irene en el minuto 84 también y en un arcenabalón parado por lo tanto dos victorias consecutivas con la misma protagonista y y que alivian en cierta manera la clasificación al conjunto del Valle de Ouest y Osasuna que consiguió vencer su partido en partido aplazado en que se disputó el miércoles pasado ante el EDF por cinco goles a dos así que ahora mismo todos los equipos ya al día con los partidos no hay ningún partido aplazado en este grupo sé que es verdad que habrá equipos con un partido más y otros con un partido menos pues porque en las si no me confundo en las cinco jornadas que restan va a haber equipos que tienen que todavía descansar y otros que ya lo han hecho por lo tanto esa es la única salvedad y y respecto a este fin de semana pues bueno partidos muy interesantes el conjunto de Osasuna recibe al al Rebellín en el sábado a partir de las cuatro de de la tarde mientras que para el domingo va a quedar un derbi muy bonito entre Litaro Abarte y el conjunto de Berriozar así que yo creo que eso es bueno así sí que es verdad como decimos que el Huarte bueno ya viene con un déficit de puntos considerable que lo va a tener muy complicado pero en casa pues ante su afición seguramente quiera dejar una buena imagen en la ida venció el Berriozar por un gol a cero el Huarte en la segunda parte tuvo ocasiones así que será un partido bueno esperemos que atractivo para los espectadores y el sábado por la tarde a las cuatro y media también otro derbi en en el Francisco Barrera así que Castejón Mulier empatados a puntos 15 puntos de los dos equipos máximo aliciente para ver ese partido que esté no creo que haya bueno pues eso en cuanto a la categoría nacional hablamos ahora de autonómica y hay todavía más equipos en esta primera en esta primera autonómica yo creo que que bueno pues que tenemos que celebrar el regreso después de 11 meses creo que se disputaron tres partidos bueno pues con iba a decir muy emocionantes pero sí que es cierto que hubo uno en el que pues hubo una goleada escandalosa en otro un equipo lo encarriló muy pronto y el otro sí que fue un partido verdaderamente igualado con victoria de la Universidad de Navarra sobre el Gasteberrián por tres goles a dos así que damos la enhorabuena al equipo de José Trigo y todas las jugadoras que pelearon para llevarse la victoria ante el Gaste o Verena cayó derrotado en su redebut en esta autonómica por 4-0 ante el club deportivo amigo que hizo una primera parte espectacular que realizó un gran partido así sobre todo en su como decimos en su primera mitad y que la segunda se dedicó a contener pero lo cierto es que bueno pues dos goles de Claudia Uriz otro de Claudia Sagardó y otro gol marcado por Ichiar Olita la salida de un saque de esquina pues bueno yo creo que fueron suficientes para poner tierra de por medio y bueno dejarle sin opciones a Verena y en el tercer partido pues bueno goleada goleada de la Peñas por sobre el Lourdes por siete goles a cero así que es el primer líder de la categoría lo que sí que vamos a tener es un partidazo un auténtico partidazo este fin de semana porque se van a enfrentar los dos líderes los dos equipos que consiguieron golear a Sier se van a enfrentar entre ellos el domingo a partir de las 12 de la mañana en las instalaciones de Amigo eso en lo que respecta al grupo 2 mientras que en el grupo 1 comienza la competición comienza además la competición con un partido muy bonito entre que será el primero de la historia del tercer equipo Osasuna Osasuna C que se va a enfrentar al filial de Moulier y será el sábado a las 11 y media de la mañana por lo tanto un bonito partido y en el que la historia sigue empeñada en entrelazar a estos dos clubes porque hay que reconocer que la mayoría de jugadoras que se han ido de Moulier del filial de Moulier este verano han ido a Osasuna C y bueno pues caprichos de la competición las enfrenta también en el primer partido así que bueno pues por lo tanto un duelo muy interesante como lo será el que dispute el Quirol Sport en Lecumberri ante el Bético Scor y la Unión Deportiva Mutilverac uno de los favoritos al ascenso que va a recibir al filial del Berguazar que se estrena también en esta categoría así que nuevo debut por parte de uno de los equipos es que al final una comunidad tan pequeña como la nuestra donde hay tanta tradición de deporte donde además estamos viviendo una explosión bueno ya la hemos vivido ahora una consolidación del fútbol femenino que hay tantísimos equipos es normal que al final las jugadoras bueno pues puede haber más o menos estabilidad pero al final van a ir rotando en los equipos se van a enfrentar a sus antiguas compañeras y demás y luego además una cultura como la nuestra que es muy de permanecer en casa donde cuidamos mucho a la jugadora o al jugador donde bueno pues es propicio que la gente esté mucho tiempo en un equipo que no salgan fuera y luego también por cuestión de medios la gente prefiere quedarse a día de hoy más en casa pues al final se dan estas circunstancias de que muchas jugadoras se enfrenten a sus antiguas compañeras al final una sola jugadora puede cambiar de varios equipos y bueno se dan estas cosas pues Javier que estaremos atentos a todo lo que ocurre como siempre en la jornada sobre todo en este caso que veo que vas equipado en el grupo pero el problema del Atlético es que este fin de semana tiene campeonato de España en Madrid habrá que estar también atentos no solo al fútbol femenino del que estamos muy agradecidos como siempre al Chemi eso es al Chemi técnicas de instalación pues aquí lo dejamos Javier nos volvemos a escuchar la semana que viene ¿te parece? un placer adiós Javier un abrazo ¡Gracias! Gracias por ver el video.